Este amor apasionado, amado y corofado, por volver, fue el camino de la luna, y aunque el momento me tortura, se cree, nos dejamos hace tiempo, terminé por el momento, de creer, nos dejamos, quedamos con el arte, nos dejamos hace tiempo, no nos dejamos en el corazón рук, en el tiempo es cuando nos dejamos hartándose, nos dejamos hace tiempo... se ejergar, se ejergar, se ejergar, se ejergar, ¡Volver! ¡A tus brazos toda la vez! ¡Que te harías para donde estés! ¡Yo soy perdé, yo soy perdé! ¡Volver! 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 y volví, 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 a tus brazos otra vez, y always, a las pulas, vamos, vamos, vamos y o mensualmente. ¡A tus voras palabras y no se naran,